Gracias. 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 Y sorteo de los equipos en el campeonato municipal chilete dos mil veintitrés. Ahí está el alcalde, no de tantalía Terán, quien está dirigiendo esta reunión juntamente con sus colaboradores en la depuración. En ese momento está haciendo la depuración del equipo de huertas. Gracias. 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 Y se está depurando al equipo de los chanfles. Gracias. Gracias. no no o o o no o o Gracias. 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 ¿F Layer? ¿Fað útos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recordamos a los presentes que se está haciendo la depuración de Pueblo Nuevo. Gracias. 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 Susan. Dichas observaciones. los finos topidos. los Pinos. se la ecology muy bien ahora se va a depurar a los pinos FC scientific Gracias. 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 León Oribe Gerson David, familia de los Uribes, Cusco Gálvez Luis Leóncio, González Tarrillo Luis Alfredo, Alega Tapia Anderson David, Díaz Celis César Alonso, León Alba César Adrián, 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 Muy bien, Club Deportivo Chilete FC. Club Deportivo Chilete FC. Jorge Austin Vargas Castañeda. Yatas Castillo León. Omar Narro. Freddy Arnaldo Hernández Quispe. Roosevelt Alonso León Alba. Jorge Alberto Pretel Flores. Abel Emanuel Alba Castillo. Abel Emanuel Alba Castillo. Abel Emanuel Alba Castillo. Carlos Augusto Dueños Plasencia, alias C.R. Coche. Alba Alcalde. Andy Plasencia Oribe. Max Pretel León. Refuerzo de Contumansam. Michael Vigo Florian. Michael Vigo Florian. Alberto Pérez Plasencia. Luis Pérez Plasencia. Menor de edad. Luis Pérez Plasencia. Diego Alexis Villacorta. Diego Alexis Villacorta. Alegría. Kevin. Steven Spielberg. Dongo Plasencia. Kevin Dongo Plasencia. Está la lista de jugadores de Chilete FC. Rosmel Neyser Díaz Presencia. Refuerzo. Rosas, Elar, Tantalean Castañeda. Rosas, Elar, Tantalean Castañeda. Leonardo Bastidas León. Percy Leonardo Bastidas León. Está completo. Muy bien. Ahí está la lista de Chilete FC. Y al parecer no hay observaciones. Así que está pasando el Club Deportivo Chilete FC. Vamos a Club FC León. Muy bien. Club FC León. Ahí ahora se va a proceder a la depuración del Club FC León. Carlos Enrique León Plasencia. Carlos Enrique León Plasencia. Juan Johan Coronel León. Juan Alejandro Johan Coronel León. Menor de edad. Eladio León Plasencia. Eladio León Plasencia. Viero León Plasencia. Viero León Plasencia. En el rayo León Cova. Diego León Cusquizibán. Viven Pueblo Nuevo. Dilber León Cusquizibán. Mano. Antoni Guevara Cova. Gracias. Gracias. Ahí a ponerse en la fila los coordinadores y delegados de Pueblo Nuevo. Los pinos FC también. Ahora se está depurando al equipo Fútbol Club León. Saúl Tantalián García. Julio Martín Leiva. Esteban es un interviano. Esteban es un interviano. Esteban es un interviano. A ver, Dante Carvajal, Tejada. Muy bien, ha pasado nuevamente ahora Fútbol Club León. Ahora va a depurarse Atlético Torino La Mónica. Elmo Medina Cabos. Jover Medina Cabos. Cleiber Pretel Guarniz. Cleiber Pretel Guarniz. Velario Garrantes Santaleón. ¿No es verdad? Se está depurando. Kevin Cabos Montacero. Adrián Soto Uceda. Adrián Soto Uceda. Conunció. Conunció. Conunció como manteca. Lúner Linares Uceda. Lúner Linares Uceda. Antonio Montacero Suárez. Antónimo Montacero Suárez. Con un poco. Эl Linares Uceda. Ahí se está depurando el Atlético Torino a la Mónica Hay una observación Es Ardíaz Blas El su prefecto El Jave Wilber Carrera Plasencia Wilber Carrera Plasencia Lamón Jave Díaz No me da Sí ¿Quién tiene una observación? Bueno, ahí tiene dos observaciones ya hasta regularizar el día de mañana El delegado del equipo Atlético Torino a la Mónica Piero Pretorio de León Jair Saman Camadías Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, ahí está pasando también la depuración, el equipo de San Salvador ahí dice que tiene cinco menores de edad ahora va a ser el proceso de depuración el Chava FC Vilches Villacorta, Ruggeri, Arquero y Labriones, Gianmarco Hernández, Bazán, Víctor Manuel el refuerzo Saldaña Carrera, Jorge Marlo Saldaña Carrera, Jorge Marlo Plasencia Velázquez César Edmundo Popular Botella refuerzo Vargas, Romero, Wilfredo, Faúl Vargas, Romero, Wilfredo, Faúl Saldaña, María, Bánate Saldaña, Dolores, Raúl Father, María, Bánate Víctora, Chava, Bánate Saldaña, Bánate Saldaña, Bánate Taldaña, Bánate Saldaña, Bánate Saldaña, Bánate Romero, Malimba, Richard, Aguizane, Consejo, Chiqui. Castillo, Martín, Fran. Camírez, Comtado Diego Arturo. Camírez, Comtado Diego Arturo. Camírez, Comtado Diego Arturo. Pau Carca Castañeda, José Valentín, menor de edad. Y así el Chava Fútbol Club está pasando la prueba de depuración en este campeonato municipal 2023. Muy bien, ahora Sport Chilete va a hacer el proceso de depuración. Ahí está nuestro amigo Kiko. Sport Chilete va a hacer el proceso de depuración. Bueno, Sport Chilete. Vemos a Galvez, Galvez, Oscar. Galvez, Galvez, Oscar. Populazo, Rito. Vargas, Plasencia, Leison. Alquero. Pretel, Cubas, Yulinio. En menor de edad, ¿no? Plasencia, Mendoza, Darwin. Arce Arribas Plata Josué, refuerzo. Carrera Suárez Elviz. Leiva Plasencia Richard. Iglesias Mostacero Adán. Iglesias Mostacero Adán. García Cubas Elviz Chiroque. Mostacero Sánchez Elviz. Martínez Feracudo. Martínez Cervera. Guailupo Alba Cueva. Alba Piero. Cueva Andonaire Fernando. Flores Cabanillas Jefferson. Flores Cabanillas Jefferson. Cabanillas López Cristian. Flora. Mostacero León Johnny Robert. Mostacero León Johnny Robert, refuerzo. Tarrillo Díaz Brandon. Tarrillo Díaz Brandon. García Cubas Anderson. García Cubas Anderson, alias El Fiji. Y así está pasando también la depuración. El equipo de Sport Chilete. Tarrillo Díaz Brandon. Tarrillo Díaz. Tendrillo Díaz. Tarrillo Díaz. Ahí está modelado el delegado de Portileta Bueno, disculpamos a todos nuestros seguidores y oyentes que están conectados en la transmisión en vivo no se puede escuchar bien porque todos están hablando a la vez y desde luego el eco hace que no pueda transmitirse bien el audio por ello estoy repitiendo la lista, el nombre de cada jugador y comentando minuto a minuto aquí desde el Palacio Municipal de Chilete agradecemos su comprensión Muy bien, ha pasado ahí está ese regidor Nalo revisando, dando una segunda chequeada a la lista de jugadores con su respectiva documentación bien, repitimos han pasado los equipos de por Chilete el Chava FC los Pinus FC Chilete FC Independiente de Huertas Pueblo Nuevo tiene observaciones Atlético Torino La Mónica también tiene observaciones San Salvador también ha pasado correctamente Ah, no sé. Muy bien, ahí hay una observación al equipo de Sport Chilete. Ahora se va a hacer el proceso de depuración del equipo Ángeles de Tabacal. León Narro Heini, Popular Elfino, Albert Fernández Jr. León Medina Alex, Calves Flores Alex, Flor Gato. Alba Nureña Javier, refuerzo. Alba Nureña Javier, refuerzo. Quiñones Romero Quispe. Cristian, perdón. Espinosa Mike Víctor. Popular Rulos. Castillo, el Cantaragullo. Figueroa Narro, Garón. 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 Arroyo, Angulo, Miguel Galvez, Obando Luis, Antonio Rodríguez, Aguilar, Juan Rodríguez, Aguilar, Juan Rodríguez, Aguilar, Juan Refuerzo Mantilla, Terrones, Freddy Mantilla, Terrones, Freddy Galvez 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 Campos, José Luis Popular Galvez, Vázquez, Jover. ¿Verdad? Para que la Básquez, Saldaña, Felipe. Básquez, Saldaña, Felipe. Profesor, dice, del Colegio Grandos Mago Capa. La Ciencia Roncal David, menor de edad. Gracias. 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 Muy bien, ahí se está aceptando la inscripción del equipo agregados Margarita y Zapotal. En total hay 12. Esporchilete, Pueblo Nuevo, Atlético Torino La Mónica también. Muy bien, 8 son los equipos que han pasado el proceso de depuración correctamente y 4 equipos aún tienen que subsonar errores hasta el día de mañana al mediodía. ¿Cuáles son? Esporchilete, Atlético Torino La Mónica. Muy bien, esto ha sido a cabo ya el proceso de depuración. Vamos a transmitir para corregir el audio. Vamos a cortar ahora la transmisión para hacer ya la retransmisión del sorteo, señores. Muy bien, volvemos en unos minutos. Gracias. 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 Gracias.